Querido Rubén, ¿cómo estás? Primeramente, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con propio, buenas tardes. Feliz viernes para ti, para los televidentes, radioescuchas. Pues, Gregorio, es un tema este del linchamiento humano. Humano viene, esto viene desde Fuente Ovejuna, la obra de López de Venga, que el pueblo mata al comendador y vienen y preguntan, ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Ocurre en México, sino a menudo es algo que ocurre. Hay linchamientos, se ven a cada rato. Este ha sido muy notorio, tiene el elemento de una niña. Ahora, y se ve en las redes, se ha visto de manera profusa. Ocurre, no lo olvidemos, esto ocurre en un ambiente, y es lo más preocupante, ocurre en un ambiente de impunidad que hay en el país. Ocurre en un ambiente, Gregorio, de que ¿por qué ocurrió esto? Porque se puede. ¿Por qué secuestran a la niña? Porque se puede. Porque secuestran a mucha gente en el país y no pasa nada. La impunidad es casi cero en el país. No se encuentran culpables. No hay una voluntad de encontrar culpables. Es una voluntad oficial. La desmanuzaremos. ¿Por qué el pueblo toma la justicia por sus manos? Porque puede y porque sabe que no les va a ocurrir nada a los que cometen este asesinato. Porque es un asesinato lo que cometieron cobarios. No les va a ocurrir nada y no le va a ocurrir nada a los que habían secuestrado y supuestamente asesinado a la niña. O sea, todavía no hay una investigación. Nosotros como periodistas no podemos partir de hechos. Ahora es un supuesto todo, ¿no? Entonces esto ocurre en ese ambiente. Hay un ambiente en el país. Así ocurren las cosas. La semana pasada acaban de levantar, de secuestrar a un innúmero de familias. Fueron casi un centenar de personas en Culiacán. Fueron los secuestradores en camiones de redilas, de cargar vacas. Se las llevaron. Y el gobernador dice, pues sí, son cosas que ocurren. O sea, hay un ambiente en el país, en el México de hoy. Hay un ambiente oficial de impunidad y de que las cosas ocurren. Porque así es, ocurren. Lo dice el gobernador. Así es. No me dejarás mentir. Claro. Y cómo creerle a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que sí, que se va a hacer justicia y demás. Al propio titular de Seguridad Pública, con quien tenemos pendiente una conversación esta tarde, en el municipio de Taxco, señalando que la madre de Camila habría sido corresponsable, ¿no? De lo que sucedió. Pero, a ver, esta situación también definitivamente, Rubén, pues nos pone en una desventaja enorme, ¿no? A todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos sentimos, no solamente nos sentimos, o sea, no tenemos la protección al 100% por parte de la autoridad. Y en estos casos, pues es más que evidente. Claro. No tienes, sabes que no tienes una protección de la autoridad. Hay autodefensas. Matan a los líderes de las autodefensas. Matan a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Esta persona, la presidenta organizadora de esta organización de buscadoras, va a ver al presidente. El presidente dice que no, que no la recibe. Hay un ambiente, insisto, es un ambiente, es un contexto. La gobernadora sale a decir lo que puede decir. ¿Qué va a decir la gobernadora? O sea, no tiene la solución. Si el jefe de ahí, de Taxco, de seguridad, dice esto, no lo olvidemos. El alcalde de Taxco hace apenas tres semanas estaba perdido, estaba en España, había aparecido en España, ocurriendo desmanes en Taxco. Esto que está ocurriendo en Taxco es parte del contexto, parte de lo que ocurre en el Estado, parte de lo que ocurre en el país. Estamos viviendo en un ambiente de impunidad. Ojo, lleva muchos años México viviendo en este ambiente. La corrupción venía, pero, ojo, en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña, o sea, del 2006 a que termina Peña, fueron investigados 19 gobernadores. Seis gobernadores fueron a la cárcel. Los gobernadores que fueron a la cárcel, priistas, fueron compañeros de desarrollo político, compañeros de generación del presidente. El presidente los metió a la cárcel, ¿sabes? O sea, sí había corrupción, todo lo que quisieras, pero había un ambiente de lucha contra el narcotráfico, un ambiente de lucha contra el secuestro. Hubo marchas para exigir eso. En la Ciudad de México, te acordarás, la marcha de Blanco. Había un ambiente, sí, público y oficial de lucha. Ojo, ojo, en este sexenio, no lo olvidemos. Igual me perdí de algo, pero no hay nadie preso por corrupción. Estaba Lozoya y acaba de salir, está en su casa durmiendo. Entonces, y en cambio, los gobernadores, aquello, todavía sin pruebas, que metió Peña en la cárcel, sus compañeros de generación y sus compañeros de partido, como Beto Borges, como el de Veracruz, están presos y no se les ha aprobado nada. Entonces, creo que hay una diferencia. Sí había casos de corrupción, pero bueno, uno de los gobernadores presos acaba de salir, el ex gobernador de Tamaulipas. Ahora está haciendo campaña. Ahí están las fotos con la candidata oficialista. O sea, hay un ambiente de impunidad en el país. Y eso, este problema de Taxco está inscrito, inserto, incrustado en ese ambiente de impunidad. Que se resume en lo siguiente. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se puede? ¿Por qué me tomo la justicia por las manos? Porque no me la dan y en segunda, porque se puede. Ojo, la ley tiene que aplicarse y tiene que ser ciega la ley. Esas personas que asesinaron a estos. Nadie es quien para decirse lo merece. Estamos en Semana Santa. Yo creo que el único que el único que decide esto es para los católicos. Es Dios, ya hablando de un tema de Semana Santa. Me acuerdo ahora rápido de ahora en la película Oppenheimer, que ganó a razón los Óscares, cuando el Oppenheimer de la vida real va a hablar con Einstein y le dice, oye, quiero hacer esto. Le dice, ten cuidado. Hay cosas que solo puede hacer Dios. Entonces, y era un científico, era un científico. Entonces, esto de tomarse la justicia por las manos, no tienen que. Hay videos ahí. Esas personas tienen que ser juzgadas también, porque si no, mañana nos va a ocurrir a nosotros, le va a ocurrir al vecino, le va a ocurrir a todos. No se puede vivir en ese ambiente, no se puede justificar tampoco, por muy justificable que sea, pero la justicia tiene que existir. Totalmente de acuerdo, mi querido Rubén, y que no se nos vaya haciendo algo normal, que es algo de lo que también hemos platicado aquí durante estos días, después de lo que vimos en Sinaloa, con la privación ilegal de la libertad de decenas de personas, aunque ya haya aparecido la mayoría. A ver, es un hecho que no podemos dejar así. Lo que decíamos aquí en Nuevo León, el día de hoy, que se da a conocer la privación de la libertad de 13 personas, que aparecen 7, bueno, faltan 6. En fin, son situaciones que no se nos pueden hacer normales, como esto de Taxco Guerrero, y que la gente tome la justicia por sus propias manos. En fin, mucho que resolver, y pues aquí está próximo ya un proceso electoral, de lo cual seguiremos pendientes y platicando contigo en las próximas semanas aquí en este mismo espacio, querido Rubén. Gracias, Gregorio. Es un gusto siempre hablar contigo, y muchas gracias. Feliz semana. Igualmente para ti, buen fin de semana. Gracias a Rubén Cortés, periodista, como siempre, con su canela fina.